Voy a comprar para ti una casa bella que tenga nardos y claveles al entrar donde se cojan con la mano las estrellas donde se duerma con el ruido del palmar Voy a comprar para ti una casa bella que tenga nardos y claveles al entrar donde se cojan con la mano las estrellas donde se duerma con el ruido del palmar con el celaje de tu perra sentinela pasen la noche de la puerta a los balcones con sus ladridos y sus ojos de candela no deje chica que se acerquen los ladrones donde podamos bailar este jorofito como se baila en todo el llanapureño A punta zona, poco a poco, tracaito, siguiendo la agua del maestro de mi heredos Quiero comprar para ti una casa bella que tenga nardos y claveles al entrar donde se cojan con la mano las estrellas donde se duerma con el ruido del palmar Esa es la buena Quiero comprar para ti una casa bella Que tenga nardos y que a veces al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerman con el ruido del palmar Quiero comprar para ti una casa bella Que tenga nardos y cabeles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerman con el ruido del palmar Donde el celaje de tu perra sentinela Pase la noche de la puerta a los balcones Con sus ladridos y sus ojos de candela No dejes chica que se acerquen los ladrones Donde podamos bailar este joropito Como se baila en todo el llano pureño A punta zona poco a poco y trancadito Siguiendo el arma del maestro Figueredo Quiero comprar para ti una casa bella Que tenga nardos y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se va con el ruido del palmar Un joropito venezolano Para no desaprovechar esto